Como lo quieras llamar, es una tomadura de pelo inaceptable a los españoles. Es que no tienen vergüenza. Que llegue el señor Rajoy y se pongan todos en pies a aplaudir a un tío que ha mentido en todo, que ha incumplido todo, que ha financiado a los golpistas, que ha dejado abandonados, como decía este amigo tuyo, Jaume. A los catalanes no nacionalistas, que luego después ha permitido, bueno, ha financiado con dinero público, que espero que algún día el señor Rajoy sea juzgado por alta traición. El día que haya aquí un gobierno de verdad, el señor Rajoy y muchos otros van a tener que ser juzgados por alta traición. Bueno, entonces, luego después, permite que se celebre un referéndum absolutamente ilegal. Y luego un 155 que deja todo el poder de ecuación, todo el poder económico y todo el poder mediático en manos de los nazis de la Generalitat. Verdaderamente, lo que es asombroso es que estos tíos, en vez de colgar al señor Rajoy, lo hayan aplaudido a rabiar. Y luego llega el señor Aznar al día siguiente. Y al señor Aznar, tres cuartas de lo mismo. La gente entusiasmada. El señor Aznar, ¿eh? El señor Aznar, que acordó con el delincuente... Puyol. Puyol. Con el presunto delincuente. Con el... No tenemos que decir, yo no soy juez, y esto no es un juicio, y por lo tanto yo no tengo por qué decir... Sí, pero es un medio de comunicación. Presunto delincuente. Bueno, pero la responsabilidad esa era mía, ¿no? No, y la cabena también. Presunto delincuente, vale, te lo admito. Presunto delincuente. Y a cambio, y a este señor le entrega el PP, le entrega la cabeza de Vidal Cuadras, entrega toda la estructura del PP para que la destruya. Y luego después le entrega la enseñanza para que adoctrinen a las nuevas generaciones de españoles, a las nuevas generaciones de españoles, perdón, de catalanes, en el odio y en la mentira histórica. Bueno, y este señor lo aplauden a rabiar. Luego otros, este señor que además presumía y se jactaba, presumía y se jactaba de que él se rodeaba de los mejores, y efectivamente se rodeaba de los mejores, de los mejores golfos y los mayores delincuentes de este país, como el señor Rato, el señor González, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, verdaderamente no hay por dónde cogerlos, pero es que es ahora mismo. Pero cómo podéis tener la desvergüenza de decir que vais a cambiar cuando estáis haciendo lo que estáis haciendo en Baleares, cuando... Bueno, y luego el otro tema por donde hemos empezado y termino. Son tan cínicos. El señor Casado dándose de besos con el nuevo presidente de la Junta cuando se odian a muerte. Y el presidente de la Junta nombrando a todos los orallos y expulsando a todos los partidarios de Casado. Y Casado sonriendo. Profesor, queda claro que a usted no le gustó la convención del Partido Popular. No, hombre, vamos a ver, me parece un insulto a la inteligencia de los españoles. Y yo lo que espero, y espero y va a ocurrir... Fíjate que además, dos o tres días después, en Cantabria, en Baleares y tal, ha tenido una serie de bajas de personas que no pueden comulgar con este tío. Pero ¿a dónde se cree Casado que va a ir? ¿A dónde se cree Casado que va a ir con esta tropa? En Andalucía son todos enemigos suyos. Y va a ser un bloque que va a ir contra él. Bueno, afortunadamente un bloque muy menguante, porque el día que a vos se le hinchen las narices y se le están empezando a hinchar, hace así y los manda a todos a la cola del paro.